Bueno, en este país también, y me imagino que en muchos otros países del mundo, hay que estar preparados para sobrevolar de una noticia a otra, y muchas veces eso implica de un estado anímico a otro. Por el tema de ayer, por el tema de los intentos de robo en banda, y bueno, en algunos, muchos casos, pasaron del intento y robaron directamente, es muy interesante la información que viene de Moreno, porque ahí hubo dos o tres detenidos, y en la casa de uno de ellos se encontró, bueno, eran narcos. Así que, toda esa movida y todo lo que falta por investigar, y esta vez sí queremos saber, ojalá, yo tengo mucha confianza en eso, porque hemos vivido muchos episodios como este, y después todo queda en la nada. Está bien que los detenidos estén detenidos mientras sigue la causa, y sean liberados hasta que sea el momento de la preventiva, porque es un delito robo en banda que tiene una condena larga, pero lo interesante, porque eso si no sería pedir que se aplique la doctrina Irursun para todo el mundo, y no tendría nada que ver, pero lo importante, y nosotros muchas veces nos quejamos y sentimos que apenas son liberados, ya está, ya se terminó todo, ya de vuelta a impunidad, ¿no? Se trata de ladrón de supermercado o de ladrón de guante blanco, no pasa nada. Y la verdaderamente impune es la justicia o el poder judicial. Pero, por eso esta vez, yo por lo menos estoy muy interesada en ver qué pasa con esa atención, con el seguimiento de estas causas, para, bueno, por una vez pasar en limpio, ¿quiénes son estos desmadrados, no?, que recurren y que están queriendo generar precisamente una situación donde la gente que empiece a pedir? ¡Orden! 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 ¡Necesitamos orden! ¡Así no se puede vivir más! ¡Necesitamos orden! ¿Y quién propone orden? El propio Milley dice que, no, no fue Milley, no sé quién dijo, pero muy astutamente, que ya en esta trama de, en este tramo, mejor dicho no trama, en este tramo de la campaña, Patricia Bullrich cambió la palabra cambio por la palabra orden. Sí, porque proponer más cambio que el que propone Milley, la verdad que hay que verselas en figurillas. Y orden es lo suyo, prácticamente es lo único suyo, y además lo hace mal, porque lo hace ilegalmente, pero bueno. El tema es que, mientras estábamos preocupados por todo lo que estuvo ocurriendo en todo el país, en realidad, bueno, habíamos sufrido un desencanto con los BRICS, ¿no?, porque habíamos estado esperando ansiosamente la incorporación, y bueno, y nos tomó por sorpresa, un día antes del viaje de Massa a Washington, la noticia de que no se iban a discutir nuevas integraciones este año. Pero fue como mágico, ¿no?, fue como mágico, porque Massa habló con el Fondo Monetario, se hizo el desembolso, se acordó todo lo que se tenía que acordar para que no haya más interferencias, ni necesidad de supervisión, ni negociaciones, ni nada, que no haya ningún funcionario del Fondo rompiendo los quinotos hasta octubre, y eso es muy importante en las condiciones de debilidad en las que nos dejó Macri, para competir electoralmente y no poder tomar grandes decisiones de esas que nos encantaría, que se tomaran a nivel social y a nivel, sobre todo a nivel social, ¿no? Y bueno, increíblemente, poco después, se anunciaba que, bueno, Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Irán son los nuevos socios, serán, mejor dicho, los nuevos socios integrantes de BRICS, a partir de enero del 24, de modo tal que se puede pasar el limpio de la siguiente manera, entramos al BRICS y a una masa, porque hoy hubo también una reunión del Consejo de las Américas, que en realidad parece ser como si fuera la ONU, pero en realidad es una Cámara Empresaria Norteamericana, o sea, no tiene nada de institucional, pero ni siquiera se le dice Consejo de las Américas, ¿no? Han hasta impuesto el Council of the Americas. Y el fundador fue Rockefeller, como para que se den una idea de que no es nada institucional, es puro interés en la guita. Y además en un día, digamos, que el Consejo de las Américas quiere escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales de la Argentina, bueno, por supuesto no lo hace ningún otro país, no hay un Consejo de Bolivia que quiere escuchar las propuestas, ni un Consejo brasileño, ni un Consejo canadiense, ni un Consejo mexicano, no, 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 no. Solamente Estados Unidos tiene un Consejo de las Américas que se hace en el alvear la reunión y que quiere escuchar a los candidatos presidenciales, ¿no? Como un jugador más de la política internacional metida dentro de la Argentina. Curioso, porque el mismo día que el Consejo de las Américas se reúne para escuchar a los candidatos presidenciales, a tres, antes iban a ser, bueno, el ganador de la interna de Juntos por el Cambio y el ganador de la interna de UP, pero el resultado electoral obligó a que fueran tres, fue Milay también. Digo notable porque el mismo día que se produce este acto, la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, la AMCHAM, que conocemos perfectamente, que está metida en toda la mugre de la Corte Suprema, que está metida y ahí intervinculada con el embajador norteamericano, que llegó a la Argentina a decir que nos iba a dar una manito con el Poder Judicial, bueno, todo ese hinchaste, esa cosa confianzuda, que nos repugna porque uno piensa, pero ¿quién le dio tanta confianza? Y yo sé si, bueno, a lo mejor se la dieron la confianza, ¿no? O es parte de la humillación que hay que pagar por haber recibido esa guita que no nos sirvió para nada. Pero bueno, les decía, la AMCHAM, que tiene el mismo origen que el Consejo de las Américas, dijo que no estaba de acuerdo con los precios acordados con el gobierno. La AMCHAM y además otras grandes empresas como Ledesma. Yo creo que, bueno, si no aceptan los precios acordados con el gobierno, directamente tenemos que, bueno, si el azúcar, Ledesma, sube, ¿no? Bueno, boicot, hay que dejar de comprar lo que aumente. Si es que hay un acuerdo mucho más general y nada, y están disponibles todos los productos que uno necesite, bueno, las marcas estas que se niegan, que se hacen las rebeldes, como si estuvieran ganando poca guita, como si se hubiesen llevado poca guita del país. Bueno, pueden responder los gobiernos o pueden responder también los compradores, ¿no? Que vendríamos a ser nosotros los consumidores. Ahora, en esa reunión del Consejo de las Américas, fue muy notorio, porque el Consejo de las Américas es una organización que promueve el libre comercio. Otro gran eufemismo, ¿no? Todos los tratados que quiere firmar desde hace muchos años Estados Unidos con la Argentina son todo el libre comercio, han insistido con, no sé, debe haber habido, porque uno se acuerda del Alca, ¿no? Al que tuvimos ese enorme placer de decirle Alca, Alca, al carajo. Eso fue uno de los momentos políticamente más felices de mi vida, les digo, porque fue algo que realmente yo nunca había vivido, y eso que ya era grande cuando pasó lo de Mar del Plata, lo de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Pero nunca había vivido una situación de orgullo semejante. Todavía no habíamos cancelado la deuda. Entonces fue la primera vez, la primera medida que se tomó en esos 12 años, el haber hecho caer el Alca, que, no sé, a mí me llenó como a muchos otros, y a muchas otras seguramente que vivieron en aquel momento, con un sentimiento extraño, porque era un sentimiento que habíamos soñado con tener desde, por lo menos en mi caso, y estoy segura que a la gente de mi generación le pasó lo mismo, o cosas parecidas. Era un sentimiento que uno deseaba experimentar desde la adolescencia, más o menos, desde que se constituyó el sujeto político, desde que más o menos empezó a darse cuenta de que el lado de la mecha se iba a poner toda la vida. Y hasta el 2005, que sucedió esto en Mar del Plata, la verdad, lo que habíamos vivido, eran dictaduras y gobiernos timoratos, y nunca habíamos experimentado. Parecía que eso estaba reservado al mundo de los sueños. Al mundo de las luchas, a lo utópico, a aquello por lo que uno lucha toda la vida, sabiendo que a lo mejor no se alcanza nunca. Puede ser que se acepte eso, pero cuando uno ve que eso, con lo que se ha soñado, se puede materializar, se puede concretar, y se puede compartir con los demás, ya toma otro color, y ya forma parte de lo colectivo, de una felicidad también individual. La felicidad colectiva está compuesta por felicidades individuales. No es que lo colectivo suprima lo individual, como a veces nos quieren convencer los neoliberales. Lo colectivo es superador de lo individual, porque no anula lo individual. Ninguno de nosotros dejó de tener su vida individual, sus emociones individuales, sus logros, sus fracasos, sus frustraciones individuales. Pero también muchas de las situaciones de felicidad individual se fundieron con las felicidades de otros y de otras. Yo recuerdo un estadio de Ferro, por ejemplo, creo que era Ferro, no me acuerdo si era Ferro o Atlanta, que fue un acto político que se hizo al día siguiente de la reestatización de YPF. Estábamos todos con los loguitos de YPF. Y uno lo escucha a este pibe decir ahora que YPF se usa con fines partidarios. Estaba tan lejos, tan lejos de ese sentimiento de de ahora vamos a usar YPF para ganarles estos guachines. No hay que ver. No éramos nosotros esos. La estatización de YPF nos trajo un profundo orgullo nacional. Era la sensación de tener algo... Cuando uno habla de dejarles un país mejor a los hijos, es un sentimiento individual muy fuerte, muy fuerte, de la misma manera que es muy fuerte el desgarro si llegara a ganar una posición de ultraderecha, de lo que... Bueno, muchos de los pibes se van a ir. Y se van a... Ahí sí la puerta va a ser esa isla. Pero porque se trataría de vivir entre emociones negativas y no entre emociones positivas. Y esta felicidad colectiva de la que yo hablo tiene que ver con... Básicamente con emociones positivas. Cuando se está... Bueno, cuando se está en el poder, ¿no? En aquellos años. Y después en la resistencia, en el macriato, también se volvió esa orfandad colectiva. Se volvió en redes... Se convirtió en redes de contención. Se convirtió en redes de ayuda mutua. De nuevos vínculos que se tejieron en esos años en los que no se salía mucho a la calle y estábamos sin trabajo y estábamos perseguidos. Y fue horrible. El macrismo fue una pesadiza. Lo cierto es que ya para ir pegando la vuelta, porque Jorge va a explicar todo esto de los BRICS mucho mejor que yo. Pero tanto Milley como Patricia Bullrich dijeron que si ganan ellos, no vamos a los BRICS. Por eso les decía, la única chance de entrar a los BRICS es que gane masa. Ahora, qué loco, ¿no? Que en un mundo... Porque Estados Unidos no participa de esa lógica. Estados Unidos negocia con China. Mucho negocia con China. Todo el mundo, casi todo el mundo negocia con China. Tener un aparato como Bullrich que diga que con China no va a negociar porque es comunista. Es del paleolítico. Y los empresarios que estaban ahí. Pero también... Si lo que quieren... Los mueven los intereses. En ese sentido es que Cristina en algún momento decía no existe más la izquierda y la derecha. No en el sentido de que no exista más la izquierda y la derecha. Sino en el sentido de que vivimos en un mundo donde los intereses nacionales en este caso priman. Y los buenos negocios, los negocios colaborativos, los negocios... Porque negocios de sometimiento no son negocios. Son tratos como el que hizo Macri con el fondo. Para cagar a un país. Lo hizo para cagarnos. No cabe ninguna duda que no tomó ese préstamo para hacerle bien al país. Lo tomó y Estados Unidos y el fondo monetario lo dio para reventarnos como nos reventaron. Pero en el caso del comercio y en los BRICS no es solamente un bloque económico, también es un bloque de colaboración, un bloque social de las naciones emergentes. Nos ponen en una situación inmejorable. En realidad, yo no estoy pensando en ir a hacer un... No estoy pensando en intercambios estudiantiles con China. Estoy pensando en que en la cantidad de exportaciones que se pueden hacer, que se podrán hacer a partir de formar parte de ese bloque, la entrada de divisas que puede haber, los préstamos que la Argentina va a necesitar. Bueno, ustedes saben, ahí hay un banco de desarrollo que preside Dilma Rousseff. Así que Milet y Patricia Bullrich ya avisaron que de ganar ellos van a declinar la invitación a participar en los BRICS. Y si gana Maza, por supuesto, esto va a ser de una ayuda estratégica y nos va a colocar en un lugar muy diferente en el mundo. Porque no vamos a estar solos, vamos a tener socios, vamos a tener socios que nos respeten. Eso es lo que necesitamos. Socios que nos respeten y enormes mercados, enormes mercados dispuestos a comprar lo que la Argentina produce y a premiar el valor agregado.